¡Ai, Bolai! ¡Muchas gracias! Verás que no cambia Estoy ahora tal vez Igual que ayer Quizá te comentar Que las horas se me miran Luchando De querer Diga que la vergüenza Ocho a la experiencia Que la vida me dio Pero con mucho sabiendo A aquella matérico Ya te puedo olvidar A tu amor yo me afecto Aunque ya te digo No te puedo olvidar ¿Cómo dice? ¿De qué manera? ¡Yo vivo! ¡De la vergüenza! Este cariño maldito Que la vida me tormenta A mi corazón ¡Ustedes! ¿De qué manera? Si te miro en cualquier Querente Y tú ¡Desde!